Estoy estudiando Ingeniería en Computación en la Gómez Capazán. Está muy bien que haya más apoyos para los estudiantes. Porque es una ayuda, sobre todo para transporte, para lo que sea. Yo creo que cualquier apoyo que nos den es muy muy recibido. Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Me parece muy buena para los estudiantes porque nos ayuda a poder seguir estudiando. Podríamos destinar cierta cantidad de dinero para otras cosas aparte del transporte. Como puede ser comida o recreación. Está muy bien esta iniciativa porque para mí los universitarios son los que necesitan más apoyo. Porque los universitarios tienen que pagar más pasaje porque muchas veces la escuela está mucho más lejos. Se van a prácticas donde tienen que pagar sus materiales. Tienen muchas veces que comer, comprar algo para comer. Me parece muy bien ya que si el apoyo que están dando pues si nos sirve para transporte. Pues mucho porque pues si es algo de pasajes o mucho o poco pero si nos beneficia bastante. Estuve estudiando Ingeniería Robótica Industrial en el Politécnico. Pues me parece una iniciativa bastante bien. Tengo compañeros que si estudian muy lejos entonces pues si es un gasto necesario e importante. Pues excelente porque muchos jóvenes no tienen realmente los recursos para poder asistir a sus escuelas. Y muchas veces por eso pierden su lugar. O sea pierden la oportunidad de seguir estudiando por falta de los recursos o el apoyo. Pues en mi caso yo soy pensionada y gano muy poquito. Entonces pues a mí se me va a beneficiar mucho porque pues mi hija lo necesita para poder seguir estudiando. Gobierno de la Ciudad de México. Capital de la transformación. Capital de la transformación. Un palabras per pitch. Capital de la transformación. Sí. Tr